No vengo a pedirte, amores, ya no quiero tu cariño Si una bestia me en la vida no lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos que te encuentras muy solito Que maldices a mi suerte porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido a reírme de tu pena Yo que Dios te he pedido que te hundiera más que a mí Dios me ha dado este capricho y he venido a verte hundido Para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino que lo podrá encarnar Ya lo ves como un cariño nos arrastra en vos un millón ¡Qué bonita es la venganza cuando yo no la concebí! Yo sabía que no te ven, yo te tenía que hacer y perder ¡Ay! Te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba Ya que Dios cuál es el precio de las leyes del querer Ya lo ves como un cariño nos arrastra en vos un millón ¡Ay! Te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba ¡Qué bonita es la venganza cuando yo no la concedí! Yo sabía que la noche te tenía que hacer y perder. Te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba, pa' que le hagas vueltas en presión de las leyes de él. Gracias. ¡Bravo! ¡Qué más clavada!